Arriba trufadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Ahora es más fácil encontrar la propiedad ideal para ti. Ingresa a www.bienesinmuebles.tv Encuentra lo que estás buscando. Ahora nuestra página es más interactiva, con mejor imagen e innovación. Bueno, estamos de vuelta aquí, estamos a punto de terminar el programa, pero antes déjenme darles una excelente recomendación. Y es para todos aquellos o aquellas que están teniendo pues alguna preocupación por la caída del cabello. Miren, si creen que perder el cabello en exceso en el momento de cepillarse o bañarse es un problema, pues aquí está la solución. Diplona es un efectivo tónico capilar que evita la caída del cabello. Está formulado, les comento cómo, a base de una combinación de ingredientes naturales como la queratolina, el mentol, los extractos de plantas medicinales, que son los mejores para poder trabajar la recuperación del cabello, y el bálsamo del Perú, que es un ingrediente sumamente útil que se ha estado utilizando para este mismo tipo de situaciones. Diplona, la mejor solución para la caída de cabello. Bueno, nosotros antes de terminar el programa tenemos que ver cómo terminó esa receta que Lorraine y el chef Guayo estuvieron haciendo, así que vamos a ver. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, lo que usted necesita hacer es cortar en gajos el tomate manzano, cortar en juliana el chile, pimiento y la cebolla, aderezar con sal, aceite y vinagre balsámico, la arúgula. Tiene que colocar el chile, pimiento, el tomate y la cebolla sobre la arúgula y espolvorear con queso parmesano, o lo puede agregar también previo como nosotros lo hicimos en nuestra deliciosa receta. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Perfecto, tenemos nuestra ensalada lista ya para degustar. Muy fácil, muy sencillo, es cuestión de minutos y realmente lo que más tiempo nos llevó fue colocar el tomate al fuego. Y acompañarlo igual con galletitas saladas, con panito, panito integral. Ahí sí que podemos, incluso a esto también le podríamos incorporar una pechuga de pollo a la plancha. Un poco, me parece. Algún lomito, que por ejemplo, si hicimos el fin de semana tuvimos carne asada en la casa y nos quedaron, porque siempre quedan, hay un par de pasitos. Siempre hay que aprovecharlo. Entonces lo cortamos en lascas, se le incorporamos una ensalada y estamos dando un giro a las ensaladas que tradicionalmente comen. Me parece. Chef, muchísimas gracias. Entonces, por esta receta, ¿dónde la encontramos? Me encuentran en Menú para Todos, de 10 a 10 y media de la mañana por Guatavisión, todos los días, ya saben, ahí estamos. Y a nosotros nos va a encontrar aquí en Tiendas Max, gracias a la cocina LG. Tenemos que continuar con más.